Bienvenido a Auroinnova Business School. A continuación presentaremos la siguiente acción formativa. En el portal de Auroinnova podrás ver información totalmente gratuita acerca de expertas de empleo y prácticas y otros datos de interés o de tu expulso. En el apartado Mi Cuenta puedes ver los datos pertenecientes a 70 como alumnos. En el campus virtual accederás a tu acción formativa, además de poder comunicarte en directo con nuestro grupo de docentes, mediante chat, Skype, email o a través del teléfono 958 050 200 e incluso traducir el contenido a otros idiomas. En el apartado Bolsa de empleo podrás acceder a las ofertas de empleo publicadas en nuestra ciencia de colocación.